Hola amigos bienvenidos a un nuevo video y bueno en el día de hoy vamos a hacer lo que es el unboxing del Xiaomi Redmi Note 8 y pues bueno vamos a ello como podemos ver aquí está aquí dice Redmi Note 8 la imagen del dispositivo por este lado no tenemos nada de este lado tenemos lo que es las características 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento interno el color y bueno procedemos al unboxing bueno primero nos encontramos con esto y a ver lo destapamos hacemos acá el celu bien aquí en esta cosita lo que encontraremos es este para la sim card nuestros manuales y una funda en silicón transparente que la podemos observar y bueno aquí ya tenemos lo que es el celular y bueno aquí ya tenemos lo que es el celular y bueno le quitamos esto que es del email bueno aquí dice que es dual sim con micro SD bueno aquí dice que es dual sim con micro SD una pantalla de 6.3 pulgadas 4000 mAh de batería y un procesador Snapdragon 675 bueno es el dispositivo se ve muy muy padre le colocamos la funda me queda muy bien está algo pesado el celular pero se justifica por la batería que tiene y bueno más adentro de la caja viene con el cargador y el cable pero algo que me hubiera gustado es de que el Walmart le hubiera puesto el adaptador al enchufo americano ya que este es el europeo y bueno pues si este celular lo compré en Walmart y estaba leyendo muchas quejas de que este celular viene abierto por Telcel y que te lo viene Telcel encima pero no es la versión global liberado nada de Telcel ni nada de eso el liberado global como ustedes lo pueden observar y bueno pues espero que les haya gustado denle un like y suscríbanse nos vemos en el próximo video adiós